Mil veces me caigo y mil veces me levantaré, así como hacen los niños cuando empiezan a caminar o agarrar la cuchara para comer por sí solos. Y decir ma todas las veces necesarias hasta decir la palabra que urge, aprender a decir mamá. Los días difíciles no son ni mala suerte ni que lo hicimos mal, es solo parte del vaivén llamado vida. Disfrute la subida y siga aprendiendo de las bajadas. Solo recuerde, es importante saber qué provocó la bajada. Y recuerda siempre llenarte de mucha peace and love.